Con el pretexto de la exposición de las obras, de 40 y pico de obras de Pablo Picasso en el Museo Nacional de Artes Visuales, vamos a comenzar un ciclo que vinculamos el arte con el vino. No sé a dónde nos llevará este ciclo, pero por lo pronto vamos a empezar con la última cena. Esa obra de Leonardo da Vinci de 1490 y pico, la época del Renacimiento, ustedes ya la están observando a esa obra. Allí están los apóstoles junto a Jesús, hay platos de comida, hay vasos, se supone que están tomando vino. Se supone que el vino que están tomando, según algunas investigaciones, es el Sirá, cuyo origen está allí en Persia. Pero este cuadro de Leonardo da Vinci tiene algunos problemas. Recuerdo, es de 1490 y pico, quiere decir que se hizo esa obra 1400 años después de la muerte de Cristo. ¿Cómo hizo esa obra? Bueno, a partir de algunos elementos contemporáneos a da Vinci. ¿Qué era contemporáneo? El vaso de vidrio, los vasos de vidrio que allí están en la obra. Ahora, cuando ocurrió la última cena, no había vasos de vidrio. Los vasos de vidrio son de la época del Renacimiento, de 1400 y pico. El otro ruido que tiene ese cuadro es que tiene sillas y una mesa sobre algunas maderas. En la época de Jesús no se comía en mesas y no había sillas. Aún hoy, en esa zona del Oriente Medio, en muchas casas, se come en el suelo. Se pone un mantel, almohadones y se come en el suelo. De manera que el cuadro de da Vinci, que nos permite iniciar hoy esta travesía del arte y el vino, nos otorga estos ruidos. Vasos de vidrio, cuando Jesús estaba con los apóstoles no había vasos de vidrio. Probablemente había vasos de cerámica. Eso sí, en el año cero, digamos, en esa época sí había vasos cerámicos y no de vidrio que es propio del Renacimiento, de 1400, 1500. Bien, vamos a hablar de este precioso vino de la bodega Campotinto. La bodega Campotinto es de Carmelo, inversores argentinos y todo el personal que trabaja allí es uruguayo. Fundamentalmente, su enólogo, Daniel Cis. Daniel Cis es hijo de una familia histórica de Carmelo, vinculada a la industria del vino. Y Daniel es un enólogo que trabaja con varias bodegas de Carmelo. De manera que, por familia y por su expertise, conoce mucho lo que rinde una viña en esos suelos de Carmelo. En este caso, trajimos un Tanat Gran Reserva de Campotinto. Es un vino muy interesante. Y vamos a tratar de acercarnos a él a través de algunas fases de una cata. ¿Recuerdan ustedes que estaba bueno despertar el olfato con una copa vacía? Ahora, digamos que no tiene ningún aroma. Ahí ya despertamos, dejamos en punto cero el olfato. Y después, sí nos arrimamos al vino. Y este vino, que es un Tanat, la tipicidad del Tanat es que no desprende muchas aromas. ¿Pero qué pasa? Este vino fue hecho, además, en robles, en barricas de robles. Entonces, en la nariz aparecen varias cosas. Aparece sin duda el alcohol, tiene 13 y pico, 13.8. Y además, aparece un tostado muy marcado. Ese tostado tiene que ver con la barrica empleada. La madera le da esa nota de tostado. Además, aparece en ese tostado como chocolate, digamos, amargo. Tabaco, tal vez. Bueno, es propio de este Tanat de Campotinto. Tanat Gran Reserva, Campotinto. Lo pueden comprar en las cadenas de tiendas de Iberpark. Este sale 749 pesos. Tiene 13.6 el porcentaje de alcohol. Es de la cosecha 2016. De manera que está cumpliendo tres años este vino. Todavía no aparece un dato que los vinos de tres años, cuatro años, nos puede brindar cuando inclinamos la copa a 45 grados. Y en la huellita esa, la media herradura contra el vidrio, nos estaría diciendo la edad. En verdad, aparece un color teja ahí. El color teja parece insinuado. Y ese es el dato que nos puede dar de la cantidad de años que tiene este vino adentro de la botella. O desde que se vendimió en la vendimia del 2016. Bodega Campotinto tiene una posada que digamos que se viene ahora turismo. Y está bueno reservar lugares en esa posada, en la zona de Carmelo, donde hay lindos paseos para realizar. Nos vamos, nos vamos, invitamos a que vayan a ver la muestra de Pablo Picasso en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y el próximo viernes vamos a tomar algunas obras de Picasso para comentar su relación con el vino. Salud. Gracias. 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 Gracias.